Hola, hola, valientes. Bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de entrevistas Maestra Vida. Soy Rosana, creadora del proyecto rosanabecerra.com, y en este momento de cambio, de profunda transformación, tengo el honor y el privilegio de subir a esta tarima consciente de Maestra Vida a Lorena Villarreal. Lorena es conferencista, terapeuta y facilitadora de la Escuela de Magia del Amor, fundada por el maestro Gerardo Schmetling, y además es autora del libro Trascender para Ascender, un camino hacia el amor. Hola Lorena, bienvenida a Maestra Vida, es un gusto recibirte aquí. Rosana, muchas gracias, el gusto es mío, gracias por la invitación y saludo a toda tu audiencia. Lorena, mira, a mí las enseñanzas del maestro Gerardo Schmetling me cambiaron la vida, hicieron un reset en mi relación de pareja, en mis relaciones laborales, y me abrió un mundo infinito de posibilidades, de caminos, que hoy me tienen aquí, de hecho, teniendo esta oportunidad de contactar directamente contigo. Y es por eso que me hace tantísima ilusión tenerte aquí en el programa como facilitadora, de las enseñanzas de este maestro, aunque yo sé que a Gerardo no le gustaba que lo llamaran maestro. Pero es que además siento en ti que tienes ese don para aterrizar, al igual que él, estos asuntos, estos problemas cotidianos que enfrentamos los ciudadanos de a pie, a la comprensión terrenal y a la comprensión del para qué, para mí, esto que tú estás haciendo y viviendo el legado del maestro, la espiritualidad aplicada al 100%. Así que muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, Rosana, gracias a ti. Y sí es cierto, esta información es muy grande, tocó tu vida, tocó la mía, y tocó la vida de toda la gente que entra en contacto con esta información. Como lo dice su nombre, Escuela de Magia del Amor, que es la escuela que funda el maestro Gerardo Schmedley, el nombre Escuela de Magia del Amor es literal porque el amor produce magia en tu vida. Una vez que comprendemos el amor como el amor es, porque ya ves que la palabra amor está tan desvirtuada, y lo utilizamos para referirnos, nos referimos allá a tantas cosas que no tienen nada que ver con el amor. El amor le estamos hablando no como un sentimiento, porque el amor no es un sentimiento, sino como una comprensión. La gente que realmente empieza a expresar el amor en su vida, produce la magia en su entorno, a su alrededor y en su vida propia. Lorena, para comenzar y para que nos vayamos de fondo con las enseñanzas y con toda esta información que ahorita tú eres embajadora, pues y que estás difundiendo alrededor del mundo, cuéntanos un poquito qué le hizo la maestra vida Lorena Villarreal y cómo encuentras tú el camino del amor. Ay, mira, es todo un tema, Rosana, que te lo voy a tratar de resumir, porque podríamos pasarnos aquí hablando mucho rato. Rápidamente, así como influyó en mí, yo vengo de una familia muy hermosa, muy amorosa, realmente fui bendecida con una familia muy linda en México, en la ciudad de Torreón, unos papás absolutamente incondicionales, solidarios, de un servicio de amor muy grande y muchos hermanos, una familia muy divertida, muy unida, muy respetuosa, nadie se mete en la vida de nadie, pero muy incondicionales. Todo iba muy bien, me casó, tenía toda mi vida resuelta, tan resuelta que ni siquiera te pones a pensar, que las cosas pueden ser diferentes, todo está demasiado bien y crees que así es y que así, pues es lo natural, ¿no? Me casó, muy chica, a los 20 años, y no había pasado yo ni 6 años cuando el viudo por primera vez, mi primer marido murió cuando yo tenía 26 años, de una enfermedad tremenda, muy complicada, él era muy joven, yo también tenía dos bebés chiquititos. Me vuelvo a casar a los 2 años, todo funcionaba muy bien, como que de pronto, yo estaba tan joven, pues que muy pronto me volví a casar, mis niños eran muy chiquitos, por lo tanto estaban muy dispuestos a aceptar una persona nueva en mi vida. Entonces, todo parecía que ya se había vuelto a arreglar, como que yo ya estaba otra vez construyendo una vida bastante sólida cuando vuelve a caer enfermo mi segundo esposo, en esta ocasión a una esclerosis múltiple muy pesada que duró muchos años, donde todo se hizo muy complicado. Ahí ya no tenía dos niños, ya tenía cuatro. Por lo tanto, bueno, fueron muchos años que no te los podría explicar porque por más que yo busque palabras en el diccionario para explicarte lo que puede ser una enfermedad tan pesada, pues realmente no las encuentro. Entonces, fue muy pesado, no nada más para mí, obviamente para él y para mis hijos durante muchos años. Finalmente, vuelvo a enviudar, yo ya tenía 43 años, duré creo que casada como unos 14, me quedo con cuatro hijos, pero desde que él estaba vivo, pues realmente ya era yo la que tenía que cargar con todo, desde trabajar, cuidar a los hijos y cuidarlo a él, que tendría a ser mucho más pesado que cualquiera de mis hijos. Todo esto se hizo muy complicado, pero bueno, finalmente en ese entonces yo estaba muy llena de confusión. Yo decía, bueno, porque si yo ya había vivido una experiencia, Dios me manda a otra. Cuando hay tanta gente, ¿por qué tiene que volvérmelo a mandar a mí? Que no se fija por hoy, que se fije en alguien más. Porque nuevamente yo, y entonces entré como en una rebeldía, inclusive de decir, sabes que estoy enojada contigo, no quiero saber nada de ti. Empecé en esa rebeldía con Dios de no poder comprender porque yo no tenía ningún tipo de información. Finalmente, bueno, hay cosas que no están en tus manos y sí, yo acepto que fui muy de decir, bueno, yo hago lo que a mí me corresponde y lo que no, lo dejo y lo suelto en manos de Dios. No voy a sufrir por algo que no puedo controlar. Mi 100%, pero lo demás no está en mis manos y lo suelto. Entonces, así fue mi vida. Hasta que viudo la segunda vez, me quedo con mis hijos. Una situación bastante más liberadora, pero también mucho trabajo, sostén a la familia, pon comida en la mesa y, bueno, encárgate de los estudios. Entonces, total, se hace una situación complicada. Ahora, mis hijos fueron unos apoyos excelentes. En ningún momento fueron una carga. De hecho, todo lo contrario, se hizo una unión como de decir, vamos a apoyarnos entre todos. Entonces, hicimos una fuerza muy grande. Por azarles del destino, por la inseguridad que se presentó en la ciudad donde yo vivía, de pronto estoy viviendo en una ciudad diferente, que no es mi ciudad natal. Me mudo con mis hijos a una ciudad que se llama Monterrey, en México. Yo he sido siempre de las que no pongo resistencia, Rosana. Como que si la vida me presenta algo, yo digo, ok, va. Yo no le digo que no a nada. Y sí, y si no sé, aprendo. Yo no sé hacer eso, pero aprendo y me puedo adaptar. Entonces, vengo a dar a la ciudad de Monterrey, donde hubo un cambio muy grande, porque de pronto yo no conocía a nadie. Y en ese entonces yo no entendía, pero de pronto me doy cuenta cuál es la razón por la que yo estaba aquí. Lo vine comprendiendo mucho tiempo después, porque al muy poco tiempo de llegar yo a Monterrey, pongo una tienda de muebles, hago una sociedad con una de mis hermanas, abro una tienda, me dedico a trabajar, venía yo viuda, mis hijos hicieron su vida, yo no tenía mucho con quién estar, y me llega la información literal a las manos. Yo no la andaba buscando. Yo estaba trabajando en mi tienda con una nueva computadora que acaba de comprar, y me llega una de mis hermanas con unos discos de Gerardo Schmetlin que acababa de conseguir. Ella sí estaba buscando, ella sí andaba siguiendo esta información, y yo no, pero llega y me pide el favor, me dice, Loren, acabo de conseguir unos discos que para mí son oro molido, te pido por favor que los metas en tu computadora para que me los grabes en un disco nuevo. Así salió todo. Bueno, yo le hice el favor, acababa yo de comprar una computadora que justo había venido con un regalo pegado encima que era un MP3 chiquitito, que realmente yo dije, pues yo no lo necesito, ¿para qué lo quiero? Cuando llega mi hermana, meto toda esa información, le hago el favor, se la paso, y la iba a borrar. Pero dije, bueno, déjame aquí, tengo un MP3 que no sé ni para qué lo voy a usar. Paso algo de información y empiezo a escuchar a Gerardo Schmetlin, y como dices tú, se produjo la magia. Empieza a resonar de tal manera en mí que me hice una adicta a la información. Empezaba estudiando todo el tiempo que tenía yo libre. Jamás me imaginé que yo después fuera a estar compartiendo esa información. En ese momento yo estudiaba para mí. Y así estuve siete años donde hice toda la maestría, una y dos y creo que tres veces, estudiando para mí en un gozo profundo y haciendo transformaciones en mí, trabajando en mi mueblería. De pronto, ya varios años después, es que la vida te va llevando. Nosotros no comprendemos esto hasta que después vamos entendiendo que estamos siendo guiados por inteligencias muy grandes y muy amorosas. De pronto te das cuenta que se van abriendo ciertos caminos y se van cerrando otros. Y en lo que me di cuenta, se me abrió un camino para compartir esta información. Todo fue funcionando maravilloso. La gente empezó a responder muchísimo hasta que tomé la decisión de cerrar mi mueblería. Y estoy ahorita de lleno dedicada a este servicio de amor. Así como en mí produjo tanta magia y tantos resultados, ahora la comparto porque yo sé que de alguna manera esto hace cambios en las vidas de las personas que ya están preparadas para recibir esta información, que ya tienen el corazón y la mente abiertos a recibir el mensaje de amor. Lorena, en este momento histórico que estamos viviendo en el mundo entero alrededor del coronavirus, yo siento que detrás de eso hay una invitación amorosa y es por eso que te propongo hoy hablar de algo que definitivamente ya no vamos a poder evitar y son las relaciones. Y es que vamos a estar mucho tiempo en casa con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestras familias. Así que me gustaría que me contaras lo que realmente significa un poco como llamamos en Colombia o en Latinoamérica la ley del espejo y cómo la interpretas. ¿Cómo que nos vamos a encontrar ahora? Mira, Rosana, primero que nada vamos entendiendo que las relaciones son una herramienta de evolución. Es gracias a las relaciones como nosotros vamos avanzando en nuestro proceso evolutivo. En cuanto a la ley del espejo no entiendo muy bien a qué te refieres porque muchas veces utilizamos nombres diferentes. Yo como la ley del espejo como tal no la conozco, pero me imagino que te refieres a esa proyección que tenemos cuando nos vemos a través del otro, ¿no? ¿Estoy bien? Sí, exactamente es eso. Sí, mira, muchas veces nosotros siempre que tú te sientes molesta por algo en el otro, llámale quien sea, parejo, pareja, hijo, hermano, papá, el señor que está en la esquina, cualquiera, cada situación o cada comportamiento que a ti te moleste en el otro te está indicando claramente una limitación que tú tienes mental, una restricción que tienes mental para aceptar los comportamientos que son diferentes a los tuyos. Las relaciones son una herramienta de evolución valiosísima, Rosana, porque es a través de las relaciones como nosotros vamos avanzando. Nadie puede aprender si no es a través de los demás. si yo digo, bueno, ¿sabes qué? Todos me cayeron gordos, me voy a aislar y me voy a ir a vivir sola en las montañas, así me alejo de todos y me quedo muy feliz, sí, puede ser y puede ser que te sientas muy feliz, pero no estás aprendiendo, no estás avanzando, porque tú aprendes a través de los demás, de ese confrontamiento, de ese que te lleven la contraria, de esa dificultad día a día que te genera la convivencia. En vez de estarle sacando la vuelta como dices tú, vamos aprovechándolas, cada persona que está a nuestro alrededor es un entrenador maravilloso y valiosísimo que podemos aprovechar. Gerardito, nuestro maestro, siempre nos dice, nadie puede aprender por otro, pero nadie puede aprender sin el otro. O sea, yo no le puedo decir a mi hijo, ¿sabes qué? Tú quédate en la casa jugando en la televisión, yo me voy al colegio por ti. O sabes que yo me voy a alimentar por ti o yo voy a aprender a nadar por ti. Eso no se puede. El proceso es individual, el aprendizaje es individual, pero sin los demás no se da el proceso evolutivo porque si por ejemplo vamos a suponer que yo ahorita llegara a vivir a un planeta donde todos son absolutamente respetuosos y amorosos, una civilización muy superior a la mía, que nadie me lleve la contraria, que nadie me diga que no a nada, que nadie quiera salirse con la suya, yo me sentiría muy feliz y muy contenta pero no estoy aprendiendo, yo aprendo de esa persona que me lleva a la contraria, de la persona molesta, aprendo de la persona que te confronta, la que tiene un comportamiento diferente al tuyo, esas son las personas más valiosas que hay en nuestra vida, los años, las personas difíciles, ahora como tú mencionas que estamos pasando por una situación mundial muy complicada, pues nos vamos a ver en la necesidad de encerrarnos, a convivir, queramos o no, aquí hay que aislarnos, hay que buscar la manera de no ser, no estar propagando este virus y entonces métete en tu casa, maravilloso, podemos aprovechar esa oportunidad, el otro día una alumna me decía ¿y qué voy a hacer con los hijos y con mi familia tanto tiempo encerrados? Bueno, a mí se me hace maravilloso, qué linda oportunidad para convivir, para conectarse, inventen juegos de mesa, inventen actividades, pónganse a convivir, échense en el piso, hagan una, como le llamamos en México, un teretipo, pónganse a ver películas, es extraordinaria la oportunidad que tenemos para hacer ese convivio, esa comunicación, esa convivencia y que todos nos veamos beneficiados y vayamos elevando nuestro nivel evolutivo a través de ir interactuando. Bueno, pero la verdad Lorena es que a muchas personas nos cuestan las relaciones, tenemos una mala relación con nuestra pareja, es decir, yo no me imagino el coronavirus cuatro años antes cuando yo estaba a punto de divorciarme de mi esposo, no me lo imagino, es que me hubiera tocado ir a pedir posada en un sitio de acogida gratis. Estas personas que hoy están en esa situación de pronto en la que yo estuve hace tiempo, ¿qué le podemos decir? ¿Cómo pueden aprovechar este momento que no pueden aplazarlo más? Es que le toca ir y meterse en la casa con ese marido que no se aguanta o con esa mamá que le está dando cantaleta todo el día diciéndole cómo tiene que educar a los hijos, ¿qué herramientas podemos darles? Mira, Rosana, yo les recomiendo que dejemos de ver problemas. En la vida no existen los problemas, existen las oportunidades, oportunidades de aprendizaje. Nuestra mente, con todo su archivo de ignorancia, ve las cosas como problemas. Ahorita ya sabemos, en el universo no existe nada bueno y no existe nada malo. No existe lo injusto, no existe la casualidad. Inclusive, esta pandemia que está sucediendo ahorita para el universo no es mala, es perfecto. Que si se tienen que morir determinadas personas, bueno, todo es parte de un equilibrio y nadie pasaría por una situación que no le corresponde. Ok, no existe nada malo y no existe nada bueno. Es mi mente la que entre en conflicto con los demás. Pero esa persona que está a mi lado con todas sus limitaciones, con todos sus miedos, es perfecta. Tenemos que comprender primero que nada, Rosana, que nadie, que la gente hace lo mejor que puede. Que nadie nos comportamos como queremos. Nos comportamos como podemos, con lo que tenemos dentro, con todos esos miedos que traemos cargando, con toda esa información cultural, con todas esas heridas que probablemente todavía estén sangrando el vida. La gente se comporta como mejor puede. Si a ti no te gusta el comportamiento del otro, es que no lo estás viendo de ese amor. Las personas no cometen errores por gusto. Cometemos errores porque estamos aprendiendo y de eso se trata este paso por los mundos físicos, este vivir la vida. Estamos aprendiendo. ¿Aprendiendo qué? Aprendiendo a amar, aprendiendo a respetar, aprendiendo a aceptarnos. Por lo tanto, en lugar de ver como un problema, como dices tú, a lo mejor yo prefiero estar en contacto con la pandemia que encerrado con mi marido en un cuarto. Estoy de acuerdo contigo. Hay gente que pueda pensar así. Pero eso es porque yo no lo acepto. En vez de ver problemas, vamos a ver oportunidades de aprendizaje. Ok, esta es mi realidad. Mi realidad es que tengo esta pareja, tengo esta familia, tengo esta madre y tengo este entorno. Y tengo ahorita, súmale, esta necesidad de encerrarme en casa para aislarme de un contagio. Ok, esto es lo que hay y con esto voy a hacer lo mejor que yo pueda. Siempre, Rosana, tenemos la opción. El universo nos concede algo que se llama libre albedrío. El libre albedrío es la facultad que se te otorga para tomar decisiones. La facultad que se te otorga para que cometas errores y puedas aprender de ellos. en toda situación que se me presente en la vida, marido, pandemia, coronavirus, llámale como quieras, siempre yo tengo la opción. La ley de opción te dice que en todo tú le puedes dar la opción al orgullo o le puedes dar la opción al amor. Normalmente se la damos al orgullo, al ego, a conectar los miedos y a llenar a nuestras limitaciones. Pero siempre existe la opción de amor. Y la opción de amor es enfrentar las situaciones desde las siete herramientas de amor, Rosana. Y de esa manera se pasan las pruebas que la vida te presenta. Es como nosotros vamos trascendiendo nuestro destino a través de darle la opción al amor. En lugar de decir qué mala suerte y qué voy a hacer con este marido encerrada dos semanas, ¿sabes qué? Le voy a dar la opción al amor y me voy a fortalecer. Y estas dos semanas van a ser maravillosas porque estoy haciendo como una maestría. Me voy a fortalecer y voy a entrenarme en el respeto, en la adaptación. Esto es lo que hay. Me adapto, perfecto. Voy a trabajar en mí para que no me afecte. En el respeto, en la aceptación, en asumir que nadie tiene la culpa si yo me siento mal o me siento bien. Que yo estoy siendo creadora de mi realidad y soy yo la que necesito vivir esta experiencia. Y este marido difícil porque si no, no estaría en mi vida. Valorar. Tendrá cosas malas, pero seguramente tiene muchas de buenas. Entonces, en vez de estar viviendo lo malo, le voy a ver todo lo bueno que tiene y agradecer. Agradecer, sobre todo, lo difícil porque agradecer lo fácil está muy fácil. Agradecer lo lindo, agradecer a las personas amables, pues eso está facilísimo, Roxana, no se necesita ningún desarrollo espiritual para eso. Agradecer lo difícil, agradecer a la persona que me confronta porque esa es la que me está ayudando a mí y a entrenarme, a que yo tenga un crecimiento, un desarrollo. Yo le puedo dar siempre la opción al amor y si le doy la opción al amor, yo voy trasciendo, trascendiendo ese destino del que quiero salir en lugar de estar creciendo mis limitaciones y creciendo las dificultades. acuérdate y es bien importante que todo el mundo entendamos que al planeta venimos a aprender. De eso se trata la vida, de una toma constante de información. Nosotros venimos a aprender. ¿Aprender qué? Aprender tres cositas solamente, muy sencillas, desarrollar tres virtudes. Aprender a amar, aprender a tener paz por mí misma y aprender a desarrollar la felicidad de manera interna por mí misma. Y para que aprendamos esas tres cositas la vida nos enfrenta a las situaciones y nos enfrenta a las personas que tenemos nosotros alrededor. Por eso yo les decía, las relaciones son una herramienta de evolución. Las relaciones de destino son las relaciones complicadas que el 80-85% de la población están en ese tipo de relación. Son relaciones que no se disfrutan del todo donde estamos en una lucha constante de egos. Nos enfrentamos todo el tiempo tu ego con mi ego y tenemos que pasar por las relaciones de destino hasta que de ellas aprendamos y desarrollemos principios de amor que nos lleven después a relaciones muy superiores que esas sí pueden ser bastante disfrutables. Hay tres tipos de relaciones en el planeta. Los que se separan porque no se aguantan. Los que se aguantan porque no se pueden separar y los que son felices compartiendo. Realmente es muy poca, el porcentaje es muy pequeño de los que son felices compartiendo. A esas les llamamos relaciones de amor que se dan a través de haber vivido primero las relaciones de destino. Nadie puede entrar en una relación de amor si no se enfrentó primero con las relaciones de destino. Es como si tú llegas a la escuela y sin haber hecho primaria, secundaria, preparatoria, te quieres inscribir directamente en la universidad. Pues el colegio, la escuela te va a decir oye no, tienes que cursar primero los años primero. nosotros tenemos que pasar por relaciones de destino, aprender lo que ellas nos enseñan para hacernos correspondientes con relaciones de amor que ahí ya no estamos juntos para aprender uno del otro, ahí estamos juntos para acompañarnos, para compartir nuestra vida, para caminar de la mano a través de estar disfrutando, de ser realmente un gusto el compartir. Las relaciones de destino son una herramienta de evolución y son un trampolín que si las aprovechamos y aprendemos lo que de ellas tenemos que aprender nos haremos correspondientes con relaciones muy superiores, Rosana. Lorena, los seres humanos a veces vamos tan rápido, todo eso que tú estás diciendo, yo recuerdo hace no sé, tres años decir pero yo quiero ya aprender todo esto y salir de este destino ya así como no puedo más, quiero integrar todo esto y ya que se acabe esto. ¿Cómo puedo saber yo que ya aprendí y que me estoy huyendo y te hago esta pregunta porque yo tenía también al tiempo que todas mis relaciones eran de destino en un momento, o sea, todo mal, yo estaba en ese 80% que todo mal y tenía conflicto con mis jefes, con mis colegas al tiempo que iba escuchando también las enseñanzas del maestro Gerardo. Yo decía, bueno, yo ya entiendo que hay cosas que son mías, hay cosas que son también problemas de ellos, yo los respeto con sus limitaciones, las mías, todo, pero yo ya no quiero estar aquí y yo me pensaba mucho si renunciar o no y ahí me entró un miedo, vino aquí el miedo también a hablarme al ladito, si tú no has sanado esto, si tú no has sentido esto, esto se te va a repetir en otra relación y eso me bloqueaba para pasar a la acción y decir, ya cumplí mi ciclo, ya quiero cerrar esto. ¿Cómo hacemos para identificar que no estamos huyendo y que es nuestro momento de cambiar ese escenario? Fíjate que es muy sencillo identificar eso, Rosana. Primero que nada, vamos entendiendo quién quiere, yo quiero salir de esto, yo quiero esto, yo quiero, ¿quién quiere? El que quiere es el ego, el ego siempre quiere, ¿qué quiere? Quiere lo que no tiene, porque si lo tuvieras, ya no lo querrías. Vamos entendiendo que el universo está regido por leyes universales que manejan todo el funcionamiento. Cuando algo se presente en mi vida, es porque es lo que yo necesito y esto es matemático, exacto y preciso y es administrado por las jerarquías universales que son las inteligencias más grandes. Nunca se presenta en tu vida una experiencia que tú no necesites. Es como si vas a la escuela y te dicen, bueno, vas a llevar una materia que ya pasaste, pero ¿por qué la voy a volver a llevar si yo ya la pasé? Si tú ya probaste una materia, la vida no te la voy a presentar. Cuando tenemos una experiencia en nuestra vida es porque esa experiencia es exacta y perfecta para mí. Por eso a veces no comprendemos a lo mejor porque a mi vecina le va muy bien con su pareja. Su pareja es encantadora, respetuosísimo, amorosísimo con ella y conmigo es tan difícil la relación. Bueno, pues porque ella no necesita la misma experiencia que estás necesitando tú, ella necesitará otras. La vida te presenta día a día la experiencia que cada quien necesita. No necesitamos andarnos buscando problemas que no necesitamos. La vida te presenta cada día la experiencia exacta y perfecta para ti. Si tú tienes una persona difícil a tu lado, llámale hijo, esposo, mamá, hermano o quien sea, jefe, por ejemplo, es porque eso es perfecto para ti. Si tú le quieres sacar la vuelta y dices, no sabes que es que ya no quiero, ok, puedes huir. Si la vida te lo permite, vas a huir, pero esa materia no la has pasado y tarde o temprano te vas a tener que volver a enfrentar a ella. Es como si decides a mitad del año escolar decirle en la universidad, sabes que yo ya me cansé, ya no voy a venir, perfecto, vete, pero la materia no la has pasado. Tarde o temprano, si quieres avanzar la tendrás que presentar. Cuando nosotros estamos constantemente luchando por sacarle la vuelta a nuestro destino, ese jefe no me gusta, me voy a cambiar de trabajo, este marido no me gusta, me voy a separar de él, esta familia no me gusta o esa amiga no me gusta, me voy a aislar, perfecto, si la vida te lo permite, porque hay veces que aunque quieras no te lo permite, pero si la vida te lo permite, te puedes aislar, pero la materia está inconclusa. ¿Cómo sabemos que ya realmente la probamos, que ya aprendimos lo que teníamos que aprender de eso? Porque no soy yo la que tiene que dejar la situación, no soy yo la que tiene que cambiar la experiencia, la vida me cambia sola. Normalmente cuando una experiencia ya te enseñó lo que tú tenías que aprender y esa materia ya la pasaste con un 100, porque en el universo no se te acepta un 70, un 80, o pasas con 100 o no pasas. Para pasar al siguiente nivel tienes que tener comprendido el 100% de lo que una experiencia te tenía que enseñar. Supongamos que ya lo comprendí, perfecto, la vida maneja esa situación para que de pronto tú estás ya fuera de ella y estás en una situación mucho más satisfactoria y agradable. ¿Qué pasa? Que de pronto te abre un camino donde ves que las cosas van fluyendo o que esa persona molesta en tu vida, se va para otro lado o inclusive hasta se muere cuando ya no tiene nada que enseñarte. Puede morirse. Las cosas cambian, entonces ya te das cuenta y dices, bueno, de pronto todo cambió en mi vida y me abrió unos caminos que yo no tenía pensado. no estás tú luchando por salirte de algo, se cambia solo y la vida te saca de ahí. Ahí te puedes dar cuenta que ya esa experiencia está probada. Ok, vale, es que nos están escuchando, tomen nota porque es una información valiosísima. Lorena, ahora cuéntanos un poco cómo crees tú que podemos seguir gestionando las relaciones desde la comprensión y el manejo práctico de estas leyes de la vida. Yo creo que en lo personal a mí comprender un poco esas líneas, sé que son muchas, sé que nos daría para hablar horas de la cantidad de leyes que hay, pero hablemos de estas que de pronto le pueden ayudar a las personas a tomar decisiones respecto a sus relaciones. Estoy hablando de estas leyes en el manejo práctico de la vida. Mira, como decías tú en un principio lo de la ley del espejo que yo no le llamo así pero yo supongo que es a lo que te refieres, decimos que cuando algo te moleste en el otro, aquí en México se le dice cuando te choca te checa, o sea, algo que a ti te choca del otro es que te está checando a ti. A veces creemos que lo que me molesta o se dice más bien o es que creamos, se dice que lo que a mí me molesta del otro es porque yo lo tengo en mí y no necesariamente. Supongamos que a mí, mi pareja es celosa y a mí me molestan sus celos, no significa que yo tenga que ser celosa, lo que significa es que hay una falta de aceptación. Yo no estoy, perdón, yo no estoy comprendiendo que si mi pareja es celosa no es porque quiera, no es por gusto. Esa pareja es celosa porque tiene un miedo profundo al abandono. Seguramente cuando era pequeñito estuvo en una situación donde se sintió abandonado y se generó un miedo que no está pudiendo controlar y entonces lo manifiesta como unos celos. A mí me molesta porque yo no comprendo eso y entro en una lucha que ya conocemos. Hay tres tipos de relaciones, Rosana, que son las que los seres humanos vivimos. Ya vimos lo que es la relación de destino. Es una lucha de egos constante. Yo me quiero salir con la mía y tú te quieres salir con la tuya y estamos en un enfrentamiento. Yo creo tener la razón y tú quieres tener la razón. Una vez que comprendimos todo lo que esa relación nos tenía que enseñar, pasamos a relaciones de satisfacción que es un nivel muy superior a las relaciones de destino donde todavía hay desacuerdos pero aprendemos a hacer acuerdos. Y hay una tercera relación que son las relaciones de amor. Te voy a poner un ejemplo muy fácil para que identifiquemos rápidamente esas tres diferentes relaciones y veamos en cuál nos podemos nosotros situar. Vamos a suponer que tenemos una pareja que tiene interés de pintar su casa. En las relaciones de destino, ¿qué pasa? A ver, vamos a pintar la casa de qué color te gustaría a ti. Pues a mí me gusta el rosa y a ti no, pues a mí me gusta el azul. Ah, no, pues es que yo la quiero rosa. Ah, no, pues es que yo la quiero azul. Pero es que ¿por qué? Siempre te quieres salir con la tuya y nunca me tomas en cuenta y tú no sabes. Y empieza el conflicto que todos conocemos. Ego más ego, una lucha constante. Nunca se ponen de acuerdo porque siempre cada uno quiere tener la razón. Relación de destino, valiosísima, nada divertida, pero muy importante. Relación de sabiduría que es un nivel muy superior. Vamos a pintar la casa. Bueno, ¿de qué color? Pues a mí me gustaría rosa y a ti, azul. Detectamos que tenemos un desacuerdo. ¿Sabes qué? Ven, siéntate. Vamos a platicarlo. ¿Qué te parece si nos ponemos de acuerdo? Tú quieres una cosa, yo quiero otra. Vamos a buscar un punto intermedio. Tú cedes un poco, yo cedo un poco y encontramos un punto de conciliación. Entonces, vamos a decir, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si este cuarto va de rosa y este cuarto va de azul y el piso de abajo va rosa y el piso de arriba va azul? O buscamos la manera de encontrar una conciliación. Maravillosa. Las relaciones donde ya se establecen acuerdos funcionan con muchísima armonía. Son estupendas. Pero hay una relación superior que se llama la relación de amor. Donde ya no hay necesidad de hacer acuerdos porque ya no hay desacuerdos. Vamos a poner el ejemplo de la casa. Yo quiero pintar la casa rosa. Tú, pues a mí me gusta el azul. ¿Qué hacemos? Y ahí es donde uno de los dos o los dos miembros de la pareja dicen, ¿sabes qué? Las paredes no son importantes. A mí lo que me importa es que tú seas feliz y si a ti el color rosa te hace feliz. Pinta toda la casa de rosa que yo con eso soy enormemente feliz. Ahí estamos hablando de una relación de amor donde tú eres capaz de ser feliz con la felicidad del otro. Que tú tienes realmente decir tu felicidad para mí es suficiente. Las paredes no son importantes. Entonces, ahí estamos hablando de relaciones de amor que esas relaciones, Rosana, son eternas. Esas no se van a deshacer nunca. Están juntos por el gusto de compartir, por apoyarnos, por disfrutar este caminar de la mano. Normalmente, las parejas encuentran mucha desarmonía y te voy a decir ¿por qué? Porque estamos valorando en la relación, le damos más valor a lo que no es valioso que a lo que sí es valioso. Valoramos lo que es individual y no lo que es común. Yo valoro más mis gustos, mis costumbres, mis ideas, mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos que son individuales que lo que es común. Yo quiero esto y le doy valor a lo que yo quiero. Ahí estoy valorando lo individual. Entonces, estamos generando esa desarmonía por esa querer valorar lo individual. Y vamos entendiendo, Rosana, en qué somos diferentes los seres humanos y en qué somos iguales. Somos diferentes en lo individual, en los gustos, en las costumbres, en las creencias, en las ideas, en los sentimientos, en el ego. En el ego somos diferentes. No hay un ego igual a otro. Por lo tanto, desde el ego se produce la desarmonía. Pero, ¿en qué somos iguales? En el amor, en la comprensión, en el respeto, en la gentileza, en la amabilidad, en los valores, en las virtudes. En eso, el ser humano es igual. Por lo tanto, nosotros, si queremos unirnos en la armonía, tenemos que valorar en lo que somos iguales, lo que nos sube, lo que es común, valoremos el gusto de estar juntos, el apoyarnos mutuamente. ¿Cuál es nuestro propósito común? ¿Y cuál es el propósito individual? Nuestro propósito común es apoyarnos uno a otro, generar una familia, generar armonía, disfrutar de la vida, acompañarnos. Si ponemos nuestro valor en eso, eso es lo importante y quitamos el valor de lo individual, estamos garantizando una vida de mucha felicidad y de mucha satisfacción. Ahí es como vamos trascendiendo la necesidad de las relaciones de destino. Y ahorita que vamos a estar en ese contacto directo con nuestra familia, con las personas directas, porque estamos viendo la necesidad de resguardarnos, de tratar de no salir, bueno, vamos a tener esto en cuenta, valoremos lo que nos une, valoremos lo que, hay algo que nos dice nuestro maestro Gerardo, los maestros dicen, nada es mío y nada me pertenece. Solo el amor puede unir a las personas, porque en el amor todos somos iguales, eso genera una unidad. En el ego, en las creencias, en los conceptos, somos diferentes y eso genera desarmonía y genera desunión. Entonces, nosotros tenemos problemas con los demás porque los interpretamos desde nuestro ego, desde las creencias, yo interpreto los sentimientos, los gustos, las costumbres, las ideas de los demás, desde algo que yo tengo aprendido, pero eso no tiene nada que ver con el amor. Lo que yo tengo aprendido, el ego, no es un principio de amor, es una sed de oscuridad, todo lo que hay dentro de mí como creencias, desde ahí no se puede hacer una relación de amor. Desde ahí solamente se pueden generar relaciones de destino. Ni desde las creencias, ni desde los miedos podemos hacer relaciones de amor o de satisfacción. Desde ahí solamente podemos generar desarmonía. Porque el ego no está diseñado para eso, Rosana, no está diseñado para amar. Y el instinto, los miedos menos están diseñados para amar. Desde la comprensión es de donde yo puedo amar. Hay que entender algo para decírtelo rápidamente. Todo el problema del ser humano no se concentra en otro lado que en la mente. Pero ¿en qué parte de la mente? Porque la mente contiene diferentes niveles de información. No es lo mismo la parte de los miedos con la parte de las creencias. La mente por decirlo algo imaginemos como un disco un CD blanco que no contiene información y en el momento en que nace el bebé pues es un CD sin información pero al ir viviendo la vida se va a ir grabando. Es como una grabadora que está grabando 24 horas pero tiene diferentes niveles de información. La parte más primitiva que es la parte baja de la mente donde está el paleocefalo el cerebro reptil ahí se graban los miedos profundos del ser humano todo lo que es psicológico los traumas y los miedos instintivos. Tenemos una información superior a los miedos que es la cultura a lo que conocemos como ego es un sistema de creencias. Ahí se grabó todo lo que me enseñó mi mamá mi papá mi abuelita mi tía la televisión el entorno la escuela mis amigos todo lo que es cultural pero tenemos una información muy muy superior en la mente en la parte de la corteza cerebral que ahí se graba todo lo que yo llevo comprendido en esta vida todo el amor que hay en mí. Entonces tenemos dos niveles de información luz y oscuridad. Todos tenemos entre nosotros luz y oscuridad luz que es nuestra comprensión todo el amor que yo llevo desarrollado en esta vida con el que cuento para manejar mi vida pero también tenemos miedos y traumas que es una oscuridad en todos los seres humanos están ambas informaciones pero ¿cuál estoy yo utilizando en mis relaciones? Si yo me relaciono desde mis miedos o desde mis creencias voy total y absolutamente directo a una relación de destino desarmonía total pero para yo poder entrar en una relación que pueda disfrutar yo necesito relacionarme desde la información superior desde el amor que hay en mí desde la capacidad de respetar al otro aceptar agradecer valorar asumir y actuar con sabiduría en lugar de estar reaccionando desde el instinto de defensa yo puedo actuar con sabiduría ahí puedo yo decir esta prueba ya la pasé y la vida me va a llevar en automático a una relación de amor de satisfacción de mucha sabiduría de mucha sabiduría y de mucho disfrutar ¿cómo ves? No está dando muchísima información me parece muy bonito que eso que tú estás diciendo yo ya lo he podido verificar en mi propia experiencia y si me lo permito me gustaría dar un ejemplo de esto Gerardo hablaba de un juego que era el que se de gana y a mí ese juego me cambió mi vida alrededor de él en mi relación de pareja porque por primera vez tuve que tomar la decisión consciente de ceder de respetar me veía mi esposo y yo somos el deseuropeo yo soy bien colombiana y él es francés economista así todo muy cuadriculadito y a mí eso me costaba mucho entonces dije bueno vamos a jugar el juego del que se de gana y rápidamente empecé a calcular que entre yo más cedía después más tenía más tenía de esta relación y lo último que me pasa que me pasó para que estas personas que nos escuchan entienden que es verdad queríamos tapizar un mueble porque nuestro gato lo volvió nada y yo fui a buscar las telas y yo lo conozco sé qué tipo de tela le gusta y a mí me gustan las telas tipo mexicanas con colores y cosas y a él le gusta gris y dije bueno era como el ejemplo de la casa y dije voy a mandarle las fotos de lo que a él le guste más y el preciso me dijo no pues la gris igual te guste yo no pues la mexicana colgamos y después me mandó un mensaje por whatsapp elige la que aquí te guste y yo le decía a él no pero elige tuyo quiero darte guste y él yo también y lo encontramos después como ponernos de acuerdo para los dos darnos gustos y al final decidimos que los cojines de uno con muñequitos y en la parte grande del sofá en ese en ese color y dije esto es esto es verificar que entre yo más me baje de esas creencias que entre yo más era y esto es solo un ejemplo de todas las cosas en las que yo cedí antes pero a lo que quiero llegar yo ahí es que el primer paso puede ser el más difícil Lorena esa decisión consciente y voluntaria y darles información al subconsciente después es tan valioso porque lo haces en automático después claro fíjate que has puesto un ejemplo muy lindo porque siempre el que cede siempre gana pero es un ejercicio muy valioso que nos aporta mucho y vamos a poner de ejemplo por ejemplo bueno tú lo viviste con ese sofá y se me hace muy linda tu explicación el que cede gana pero gana ¿qué? es que gana muchas cosas pero lo más importante es que gana flexibilidad mental que es valiosísima para nuestro crecimiento y nuestro aprendizaje vamos a suponer que mi parejillo bueno vamos a cenar ¿qué se te antoja? pues a mí se me antoja un sushi a ti no pues a mí se me antoja una pasta el que cede está dispuesto a decir sabes que yo tenía ganas de sushi pero perfecto voy a experimentar algo nuevo vamos a la pasta le voy a dar gusto si él está feliz yo estoy feliz y aparte me doy la oportunidad de experimentar algo nuevo y aprender a que me guste a lo que a lo mejor no me gusta ¿qué está ganando? ahí aparentemente gana el que se salió con la suya el que quería pasta y está comiendo pasta aparentemente es el que gana ¿pero qué gana? gana salirse con la suya un alimento enorme para el ego yo gané porque yo me salí con la suya y soy el ganador ego total muy alimentado y muy gordito tienes al ego ¿quién es realmente el que está ganando en eso? gana el que se dio ¿por qué? porque gana para empezar gana adaptabilidad gana crecimiento espiritual gana el que las personas quieran estar con ella porque una persona rígida es una persona que la gente evita que no tienes ganas de estar con una persona que siempre quiere hacer lo que dice que siempre se quiere salir con la suya pero sobre todo gana flexibilidad la capacidad de ser flexible de adaptarse de decir ok va vamos a lo que tú lo que tú decidas para mí está perfecto esa persona es la que está ganando y mucho está logrando un avance grande en su desarrollo espiritual es así como nosotros realmente vamos dando pasos gigantescos hacia una vida de mucha más satisfacción hacia dejar nuestro destino atrás trascender por completo el destino para convertir nuestra vida en exclusivamente una experiencia de visión de satisfacción y de servicio de amor una persona flexible mentalmente que está dispuesto a aceptar comportamientos diferentes al suyo gustos diferentes ideas diferentes sentimientos pensamientos costumbres diferentes es una persona que está ganando mucho desarrollo espiritual por eso ese ejercicio el ejemplo que estás poniendo se me hace valiosísimo y muy importante para que invitemos a toda tu audiencia a practicarlo el que se dé gana inténtenlo procuren hacerlo como un entrenamiento hoy me voy a dedicar y como dices tú el primer paso puede ser el más difícil después se acaba convirtiendo en un hábito y ya no tienes ningún problema con estarles dando gusto a los demás y hay personas que me dicen Rosana y que confunden la resignación con la aceptación cuando son muy diferentes me dicen bueno pues es que yo cedo que otra me queda ah no ahí no hay una aceptación ahí hay un resignarte y la resignación produce una frustración pérdida de energía vital muy grande la resignación se hace desde el ego la aceptación se hace desde el amor que es muy diferente la resignación te genera frustración la aceptación te genera paz la aceptación es una herramienta de amor muy 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 grande a diferencia de la resignación ¿quién se resigna? pues se resigna el que no se siente con la suficiente fuerza el que no fue capaz ese no le queda otra más que resignarse pero se queda en un estado de pérdida de energía vital muy grande practiquemos yo los invito practiquemos el ejercicio el que se de gana en sus vidas diarias si se les hace difícil practiquenlo primero en lo pequeño poco a poco se van a dar cuenta que se va haciendo cada vez más fácil yo les digo a mis alumnos imaginen ustedes que están empezando a aprender a manejar de pronto te subes un coche y ves tantos pedales y tantos espejos y tantos volantes y palancas y dices ay Dios esto es mucho ¿cómo le voy a hacer? y empiezas muy estresada porque no sabes a qué poner atención cuando aprendiste a manejar te subes un coche y ya no te acuerdas ni siquiera ni de un pedaño ni de una palanca ni de un espejo tú vas manejando pensando en otra cosa ¿por qué? porque ya se hace solo porque ya lo dominaste de igual manera sucede con el pensamiento y sucede con este tipo de ejercicios en un principio lo tienes que hacer voluntariamente estar consciente voluntario sostenido dirigido y llega un momento aunque se hace solo te acostumbras a estar cediendo te acostumbras a poner de tu parte a hacer felicidad del otro a que si el otro está bien tú estás bien a darles por su lado y eso te está llevando a ti sin que te des cuenta a un avance enorme Rosana que llega un momento como decíamos en un principio se produce la magia de una manera muy grande porque todo empieza a fluir en una armonía muy linda tú vas empezando a salir de los conflictos y entrando en puras experiencias de mucha satisfacción en tu vida Lorena para yo poder tomar esa decisión voluntaria y quiero hacer esta anotación porque yo estuve en ese limbo de la resignación estaba de hecho a punto de preguntarte por eso usé otra herramienta de amor que ahorita nomás lo estabas mencionando que es el tema de valorar entonces en ese punto donde yo dije bueno el que se gana quiero hacerlo pero es que siento que estoy siendo su guisa y que la mujer no tiene que dejarte porque venimos de esta cultura que nos ha dicho tú no te dejes porque los hombres son machistas porque son opresores nos han metido esta información desde que somos muy pequeñas sobre todo en mi generación y lo que a mí me sirvió fue decir ven ¿por qué es importante esta relación? ¿por qué es importante este hombre? es un padre maravilloso en esta casa nunca ha faltado nada y empecé a sacar esas cosas y dije sí el que se dé gana porque este sofá no es tan valioso como esto que yo tengo con él y sí su felicidad es lo que a mí me hace feliz y yo quiero que él esté tan feliz en su casa cambiando entre estas dos herramientas logré hacerlo mucho más naturalmente porque si no hubiese hecho ese ejercicio mental probablemente lo hubiera hecho desde la resignación y el proceso de evolución tal vez hubiese sido más lento claro mira estás diciendo algo muy lindo también y tiene que ver con lo que deseamos hace rato de valorar lo que no es valioso por ejemplo se me vino a la mente un ejemplo que me puso el otro día una alumna y me decía Lore pero es que por ejemplo a mí me gusta mucho bailar y me gusta poner la música fuerte y a mi familia le molesta que están platicando y me están diciendo todo el tiempo bájale porque no nos dejas oír y queremos platicar pero yo quiero que yo quiero porque tengo que dejar de ser yo y ahí me prendí un foco y le dije a ver vamos identificando qué es ser yo ser auténtico es total y absolutamente ignorante en qué somos auténticos en el ego el ego es bien auténtico acuérdate decíamos en qué somos diferentes pues en el ego si tú estás defendiendo tu autenticidad por encima de lo que es común en lo que somos iguales estás directamente correspondiente con relaciones de destino ella me decía sí pero ¿cómo voy a dejar de ser yo? le dije a ver no te equivoques qué es ser yo mismo ser yo mismo es cuando yo tengo la capacidad de no depender de lo externo mi felicidad mi paz mi satisfacción mi comportamiento amoroso mi palabra agradable depende de mí y no de lo demás eso es ser yo mismo cuando yo controlo mis actitudes con los demás y frente al mundo ahí estoy siendo yo mismo cuando yo no soy yo mismo cuando dependo de lo externo cuando si tú me hablas bonito yo te hablo bonito pero si me hablas feo te hablo feo y si me gritas te grito más fuerte ahí no soy yo mismo ahí dependo de lo que sucede en mi entorno entonces ser yo mismo es lo mejor que nos puede pasar como seres humanos es esa independencia espiritual que es el más alto nivel que como humanos podemos adquirir ser independientes espiritualmente yo no dependo de lo que sucede afuera para estar en paz feliz y servir con amor ahorita digamos que hay muchas malas noticias por todo lo de este virus y estamos constantemente siendo atacados pero eso no perturba la paz perfecta de mi mente ni acaba con la felicidad que está desarrollada dentro de ti yo puedo estar en una total paz independientemente que esté en medio de una pandemia o de una guerra eso es ser yo mismo independiente espiritualmente a lo que ella se refería no tenía nada que ver con ser yo mismo ella defendía su autenticidad los demás tienen que estar feliz con lo que yo quiero y le dije bueno tú tienes todo el derecho a bailar pero porque tienes que bailar con ellos no pues es que a mí me gusta que yo quiero que aprendan a bailar eres que aprendan a bailar tienes todo el derecho a bailar métete a una clase y baila todo lo que quieras o métete a tu cuarto pero tú estás queriendo hacer que los demás les estás imponiendo un gusto que es tuyo no pero es que no me voy a sentir cómoda de dejar de ser yo misma ya les expliqué todo esto es importantísimo que valoremos lo que es valioso si a ellos lo que les gusta es conversar siéntate con ellos a conversar prepara una botanita llévales un refresco una limón y decir vamos a conversar alimenta lo que es valioso no seamos nosotros quienes generemos desarmonía Rosana estamos trabajando para convertirnos en seres de paz y seres de amor no seamos nosotros los que queremos defender nuestra autenticidad ser auténtico es ser ignorante y ser absolutamente generador de desarmonía desde mi autenticidad si yo defiendo lo que quiero ser auténtico soy un generador de desarmonía que es lo que hay que defender lo que es valioso como tú decías ahorita la palabra valorar normalmente no valoramos lo que tenemos porque estamos distraídos con lo que queremos yo tengo esto pero no lo valoro porque quiero esto y esto que tengo es muy valioso y es muy grande pero no lo estoy viendo porque mi ego está siempre queriendo lo que no tiene por lo tanto aquel que no valora lo que tiene está en camino de perderlo para que aprendas a valorar y así es como funciona el universo los maestros de sabiduría que ya nuestros procesos evolutivos supongamos que yo tengo un carro pues que está un poquito viejito pero me jala perfecto y me lleve y me trae pero no lo valoro porque yo quiero uno diferente mi vecina tiene uno mejor que yo y de hermana también y estoy tercamente queriendo lo que no tengo entonces van a decir los maestros a ver no está valorando ese coche que tiene que está perfecto para ella y que es el que le corresponde la lleva y la trae y no lo está valorando quítaselo para que lo valore que se quede sin coche o que traiga uno más viejo o que se tenga que mover en un camión o en una bicicleta o aprenda a caminar cuando tú no estás valorando lo que la vida te da estás camino a perderlo ¿por qué? para que aprendas a valorar porque muchas veces hasta que perdemos como dice nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido es que es muy cierto yo siempre invito a nuestros alumnos hagan el ejercicio de la valoración y de hecho siéntense y con un papel y una pluma y empiecen a escribir todo lo que tienen que es enorme y es muy grande y todo lo que tiene tu pareja todo lo que tienen tus hijos lo que tiene tu mamá pues es que es muy metiche y es muy controladora y es muy manipuladora sí todo eso podrá ser pero tiene muchas cosas muy valiosas que tú no estás viendo entonces en el momento la valoración es una herramienta poderosísima para entrar en abundancia porque la vida te habría de dar más cuando no estás valorando lo que quieres entonces si ustedes aspiran a tener una relación de amor tenemos que empezar por valorar si aspiramos a tener una vida de abundancia de satisfacción tenemos que empezar por valorar lo que tenemos esto que tenemos es lo que yo en este momento necesito a nadie le falta lo que necesita nadie puede perder lo que necesita y eso es por una ley universal entonces valorar todo lo que en mi vida me abre las puertas para tener más así es como me voy haciendo correspondiente con tener más Lorena los tiempos con los seres de luz como tú pasan súper rápido yo de verdad espero que las personas que están teniendo acceso a esta información puedan ver una y cinco veces la entrevista y que tomen nota y empiecen ya a aplicarlo porque nos has dado cosas que podemos empezar a hacer desde ya desde este momento y un poco para ir cerrando me encantaría que nos dijeras dónde podemos encontrarte si en esta época vas a estar haciendo eventos virtuales yo sé que tienes también directos que tienes un grupo cuéntanos un poquito cómo podemos allí unirnos a esta energía que estás creando tú mira yo ahorita me ubico en la ciudad de Monterrey en México y aquí damos doy clases presenciales constantemente obviamente ahorita con lo del coronavirus está suspendido pero doy clases presenciales constantemente y estoy dando la maestría de Escuela de Magia del Amor siempre estamos trabajando en un módulo pero cada clase presencial que yo doy aquí también la doy en línea los miércoles en línea yo me conecto con las personas de distintos lugares del mundo que no pueden estar aquí físicamente y aparte esas clases en línea se genera una grabación que después les hacemos llegar entonces si alguien quiere estar en contacto con esta información es muy fácil que adquiera nuestros talleres ahorita tengo ya en 20 grabados el taller de las leyes universales que es básico importantísimo para comprender cómo funciona el universo lo pueden descargar consta de ocho módulos tenemos también el manejo el taller del amor y la sexualidad tengo también grabado el de manejo práctico de las leyes de la vida que ahí vemos cómo funcionan los ángeles cómo operan en nuestra vida y cómo funcionan las leyes de la vida también el de las relaciones de amor que es extraordinario está grabado y está en venta lo pueden adquirir lo pueden adquirir entrando en la página www.magiadelamor.info y yo los invito a que me sigan a través de mis redes sociales en Facebook me encuentran como Lorena Villarreal guión la magia de transformar y de igual manera me encuentran en YouTube yo estoy constantemente subiendo videos con esta información Lorena Villarreal guión la magia de transformar también estoy en Instagram como Lorena Villarreal de la Garza y tengo una comunidad que cada día crece más de WhatsApp donde estamos compartiendo información constantemente entonces el libro Trascender para Sender que por cierto aquí tengo uno del que mencionabas hace ratito Un Camino Hacia el Amor lo pueden descargar con mucho digo lo pueden descargar en ebook en Amazon o adquirirlo con pasta blanda en Amazon y les llega a Colombia sin problema Amazon lo manda a cualquier lugar del mundo entonces yo los invito a que me sigan y también que visiten mi página web lorenavillarreal.mx ahí pueden estar en contacto con esta información yo estoy subiendo constantemente ahorita ahí tengo un blog y estoy generando un club de miembros donde están recibiendo información si me siguen a través de mi página y a través de las redes sociales van a estar en contacto de toda esta información y de todo lo que estamos generando día a día para este crecimiento tan lindo y tan grande que se está dando en todo el planeta Rosana también decir que el libro yo lo compré por Kindle es libro electrónico es súper fácil de encontrar entonces ahí también información para todos ahí si de verdad estamos comprometidos pues con este proceso y además que empecemos a nutrirnos con información verdadera Lorena ha sido un gusto tenerte aquí tener un pedacito de esa energía en Maestra Vida yo de verdad te lo agradezco profundamente de corazón por haberte tomado este tiempo que además creo que te robé más del tiempo que habíamos acordado antes de iniciar no al revés el gusto es mío Rosana a mí gracias por la invitación espero seguirte viendo y bueno seguir compartiendo esta información invito a toda tu audiencia a seguir esta información empezar a hacer la magia en sus vidas dejar el ego salir de las limitaciones dejar la lucha y la resistencia y empezar a fluir en este maravilloso flujo armónico universal hay que soltar la lucha y la resistencia las cosas no se consiguen luchando no se trata de cambiar a los demás se trata de cambiar yo dentro de mí para aceptar a los demás tal cual son ahí estaría amando y ahí estaría siendo correspondiente con una vida hermosísima de gozo constante y permanente gracias por la invitación Rosana y gracias a todos por este espacio muchísimas gracias te mando un gran abrazo y seguimos en contacto gracias a ti nos vemos seguimos en contacto y seguimos en contacto y seguimos en contacto